La inauguración del rastro TIF en Mazatlán se ha postergado una vez más, así lo dio a conocer la Asociación Ganadera Local. Felipe Velarde Sandoval, presidente de la organización, dijo que aún se está a la espera de la certificación para el recinto del tipo inspección federal, por lo que la apertura podría darse a mediados del próximo mes. Estamos matando ya varios días, cinco, seis reyes, ocho, diez, como están probando. El asunto que se va a hacer el 2 de marzo para la inauguración va a ser como al 18 o el 19 de marzo porque se quiere contar para esa fecha ya con la certificación TIF, porque el TIF se te da la certificación ya operando, no te la pueden dar cuando empiezas a quitar el edificio y está todo en regla, ahí te va la certificación, eso yo no lo sabía, pero ya ahora, ya conforme hemos estado trabajando en eso. Entrevistado además por la situación de incertidumbre en la que se encuentra el personal del actual Centro de Sacrificio Animal, Rafael Domínguez, Velarde Sandoval aseguró que no existen ya las condiciones para que el lugar siga operando. Siempre antes, ellos, no se puede hacer esa posibilidad porque el rastro ya está demandado y está demandado para cerrarlo ya, por la operatividad que tiene, pues ahí ya hace tiempo el ayuntamiento está sosteniendo ese rastro para que no se cierre. Va a operar mientras el Culiacán operó, igual, también aquí se va a dejar abierto hasta que opere al 100 aquel. Se le puede dar trabajo a la mayoría de ellos, ¿no? Esa es la intención, pues aquí no se trata de hacerle daño a nadie, y al contrario, creemos que esto es para avanzar. El dirigente pecuario reiteró que el rastro tipo inspección federal es una necesidad urgente, no solo para los ganaderos locales, sino para todo el sur de la entidad. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.